Noticia de último momento, intentaron asesinar a Donald Trump, le dispararon en una oreja, lo hirieron, miren no lo puedo creer. Donald Trump cayó al suelo ensangrentado en medio de detonaciones, el candidato republicano daba un discurso de campaña y cayó luego de detonaciones que se escucharon y se lo vio ensangrentado al candidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es una información en desarrollo, pero anticipamos esto que acaba de ocurrir. Reiteramos, conmoción en un acto de campaña de Donald Trump, cayó al suelo, allí lo ven como lo protegen, ensangrentado en medio de detonaciones. Vamos a ampliar esta información en medio de un acto de campaña, el expresidente Donald Trump, como ustedes lo ven en la imagen, cayó ensangrentado, hubo disparos durante un mitín del candidato republicano, fue retirado, por supuesto protegido por todos sus hombres de seguridad, pero se lo vio ensangrentado, fue evacuado en un mitín por el servicio secreto de los Estados Unidos, es una información que repercute en el mundo. El presidente estaba interviniendo cuando se llevó la mano hacia la cara tras oírse unos posibles disparos en un acto de campaña en Pensilvania, es una información urgente, el expresidente, reiteramos, de los Estados Unidos, Donald Trump, llevaba unos minutos sobre el escenario en un mitín en Pensilvania, en un mitín político en plena campaña, cuando se escucharon explosiones, detonaciones, se llevó la mano a la cara, allí lo protegieron, pero se deja ver la sangre en el rostro del expresidente, se desconoce el alcance de lo ocurrido, pero es una información que está impactando en el mundo, distintos medios están dando pistas y elementos en la medida en que obtienen mayor información, Trump llevaba hablando solo unos minutos, se escucharon tiros, el expresidente fue retirado con algo de sangre en su rostro, el público, que eran miles de personas, fueron evacuadas del recinto donde se estaba desarrollando el mitín, estamos siguiendo la última información de medios internacionales, por supuesto la Nación con esto, estamos contando los detalles, los medios locales, nacionales e internacionales, estoy leyendo ahora por ejemplo el diario El País, que dice Trump evacuado en un mitín por el servicio secreto, tras un aparente atentado, atención, es información que va en desarrollo, pero está impactando en el mundo informativo, como ustedes se pueden imaginar, es algo que complica la situación, aparentemente está bien el expresidente, se escucharon disparos durante un acto de campaña de Trump en Pensilvania, van al suelo, quienes lo protegen fue evacuado, se escucharon disparos, se dejó ver, como ustedes observan, la cara ensangrentada del expresidente de Estados Unidos, que no obstante, levanta su puño derecho, ahí está, ¿escucharon? Sí. En realidad, no sé si se siente el... Y él se baja solo. Claro, él se baja solo, se agacha inmediatamente, la información que se está ampliando en este momento, es de la evacuación de Trump desde Pensilvania, estas imágenes que muestran que fue alcanzado por un disparo durante un evento de campaña, escuchan los gritos, hubo detonaciones, apenas estaba comenzando el acto, cuando se escucharon disparos, Donald Trump lleva su mano para cubrirse, su oreja y se lo ve ensangrentado, fue rescatado, seguimos con información en una noticia que impacta, por supuesto, vemos imágenes en vivo, le dispararon a Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania, es una información de último momento, urgente, estamos siguiendo lo que el mundo dice sobre esta noticia, que sin duda conmociona en plena campaña política, con todo lo que ya sabíamos, respecto también del candidato Biden, un sector que pide que renuncie a su candidatura demócrata, pero, por supuesto, en el medio de la campaña, esto que acaba de ocurrir, disparos, contra Donald Trump, ahí hay, The New York Times tiene una foto en que se ve que tiene sangre en la oreja, o sea, como que algo le alcanzó, correcto, sí, le alcanzó a impactar, aquí, Gustavo Sierra, que es un periodista muy serio, dice que, fue, fue un disparo que lo hirió, claramente fue un disparo contra Trump, no sabemos exactamente su situación ahora, aparentemente estaría fuera de peligro, y todo en condicional, con la prudencia que merece este tipo de temas, y lo, bueno, la violencia, bueno, ustedes saben que, en los Estados Unidos, la aportación, la tenencia de armas, está absolutamente legalizado, como parte de un derecho que ellos consideran constitucional, y evidentemente, esto que acaba de ocurrir, en medio de la campaña, una campaña caliente, en los Estados Unidos, Trump, Biden, Biden, Trump, hace unos días atrás, hubo, bueno, un debate presidencial, donde, evidentemente, Biden no quedó, bien parado, se lo vio con algunos déficits, que ya son conocidos, a esta altura, pero, nadie imaginaba, que en medio de esta campaña, Trump, en Pensilvania, a pocos instantes, de comenzar su discurso, recibió, aparentemente, una, una herida, por un, por un disparo, que lo habría, justamente, dañado, y allí se lo ve con sangre, ahí estamos, mirando el momento, es tremendo la cantidad de detonaciones que se escucha, se escucha muchas detonaciones, sí, es cierto, el candidato republicano, daba un discurso, en medio de esta campaña, cayó al suelo, se escuchan los gritos, en medio de las detonaciones, el acto de campaña, fue en Pensilvania, o acaba de ocurrir, el líder republicano, cayó al suelo, se tomó el costado derecho, de la cara, y con una evidente herida en la oreja, fue retirado de inmediato, cubierto por una decena de agentes de seguridad, mientras levantaba su brazo al público, estamos chequeando informaciones que pueden ampliar esta noticia, que acaba de ocurrir, que acaba de ocurrir, reiteramos, disparos en un acto de Donald Trump, habrían herido al expresidente, mira la imagen, es elocuente, ¿no es cierto? Allí se lo ve con sangre, sobre su rostro, con un hilo de sangre, que incluso llega hasta su boca, los medios internacionales, están replicando esta información, por supuesto, con la prudencia que requiere, bueno chicos, como vieron acá entonces, como dije también al inicio del video, intentaron, ni más ni menos, que asesinar a Donald Trump, como ya pasó otras veces, en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, en este caso no es un presidente, en el ejercicio, digamos en este momento, pero sí que lo fue obviamente, y es el candidato, para este año, para las elecciones, junto con Joe Biden, su rival, bueno, no se sabe si Biden se va a presentar o no, pero me parece gravísimo, esto que pasó en un acto, de campaña de Donald Trump, que no se sabe bien, todavía no hay mucha información, si fue un francotirador, si fue una persona, con otro tipo de arma, pero lo que sí se sabe, es que lo abatieron, abatieron al tirador, a la persona que le disparó, y le dio en la oreja, como vieron acá, no sé si voy a poder poner esas imágenes o no, pero lo hirieron en la oreja, había sangre, se veía, y lo que más me impactó, de todo es, o sea que, a pesar de toda la seguridad que hay, sobre todo, imagínense en Estados Unidos, imagínense el país con más seguridad de todas, en este tipo de cosas, que le haya pasado igual esto, me da un poco de miedo, que pueda pasar algo así acá en Argentina, con el tema de mi ley, toquemos madera, que a nadie se le ocurra hacer algo así, y bueno, realmente impactante, la información de último momento, como les digo, de este intento de asesinato, claramente, porque le pegó acá, un centímetro, dos centímetros más acá, y no la contaba, este, nada, realmente impactante, déjenme en los comentarios, qué opinan de todo esto, este, y no lo puedo creer, la verdad, que le haya pasado a Donald Trump, porque es una, una personalidad muy, muy fuerte, ¿no? en el mundo, de las más fuertes del mundo, diría yo, y nada chicos, dejen un me gusta, para más videos, suscribanse al canal, si todavía no están suscritos, estos milenios, nos vemos en el próximo video, chau.